Que nos podamos gozar y terminemos este día en victoria, Padre Te alabamos, oh Rey de Reyes Te exaltamos Alábale, te alabarán, oh Jehová Todos los reyes de la tierra Porque han oído que grandes cosas ha hecho el Señor Ocho años en victoria Y una vez más tu mano, Señor, con nosotros Alaba a la iglesia Gózate en la alabanza Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová, tú atiendes a lo humilde Más miras de lejos a la tienda Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová, tú atiendes a lo humilde Más miras de lejos a la tienda ¡Aleluya! Y a su nombre Y a su nombre ¡Alábale! Grandes cosas ha hecho el Señor Con el gran yo soy Y le decimos Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos Vamos que se escuche Todos Eso La alabanza es para ti, Padre Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más miras de lejos a la tienda Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más miras de lejos Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más miras de lejos a la tienda Mira, hermano, no te canses de adorar al Padre Alábale y dile, te alabarán todos los reyes de la tierra Y dirán grandes cosas ha hecho el Padre Más miras de lejos a la tienda Y alabarán de Jehová a todos los reyes de la tierra Porque han oído los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más miras de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo humilde Más miras de lejos Y allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Alábale, sí Padre, porque te espera la corona de la vida hermano Y esa vez cualquier corona, vamos abra tu boca y dile me espera la corona de la vida Ya allá en el cielo te voy a seguir alabando Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al cielo Vamos dile, allá en el cielo, allá Aleluya No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más Mira tu dolor se va El llanto se va a ir allá Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Alabaremos al Señor Alabaremos al Señor Y yo te voy a alabar, Padre Mi boca declarará tu alabanza En todo el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Sí, Padre Y te alabaremos porque hemos creído en Ti Porque hemos creído, oh Santo En un poder sobrenatural En un poder que nos sacó de las tinieblas Yo he creído en un poder que me hizo reverdecer Oh, todo lo seco ahora reverdece Aleluya Y a su nombre, Gloria Sí Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente Y ese corito dice Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Oh poder transformador El poder que hizo Padre que mi familia se restaure El poder que me hizo cambiar Ese poder nos ha acompañado durante ocho años hermano Alábale y recuérdale al enemigo Que tienes al poder de Dios de tu lado Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Vamos fuerte Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Oh fuego del Espíritu Santo Sopla Padre Aleluya Sopla Espíritu de Dios Sopla de los cuatro vientos Porque vamos a declarar esta noche Que hemos creído en un poder sobrenatural Y hoy empieza a reverdecer tu ministerio Hoy empieza a reverdecer tu salud Hoy empieza a reverdecer tus finanzas Aquello que el diablo quería darte Que ha querido destruirte Empieza a reverdecer tu personalidad Tu autentiquidad delante de Dios El que tú eres delante del reino Oh Padre Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se ve Vamos, dile Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Alá, vale Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Tauro y te cambió hermano Así que yo quiero que cantes fuerte Y declares que hay victoria sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tus frutos Sobre el fruto de tu vientre Si el enemigo quiso tomar posición de tu generación Ahora dile Mira diablo te equivocaste de persona Porque aquí hay un hombre y una mujer ungida Por el poder de Dios Y declara, declara, declara sobre esos frutos Y di hay victoria Aleluya Y hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Y hay victoria, si hay victoria Hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Y no podrá el enemigo dañar Mira, mira ¿Por qué? Si hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, si hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Aleluya Aleluya Y hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Alábalé Y no podrá el enemigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria, si hay victoria Porque hay victoria, si hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, si hay victoria Hay victoria en la sangre Mira, y entramos a una lucha espiritual ahora Ya empezó el poder de Dios a descender Pero ahora le vas a decir Satúrame Satúrame con tu espíritu para pelear Para seguir esta buena batalla Saturado Saturado de la presencia Satúrame Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Satúrame Señor con tu espíritu Aleluya Satúrame Señor con tu amor Vamos, vamos Que rea Que rea ahora Más fuego Satúrame Señor con tu amor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Oh, se rompen las cadenas ahora El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Satúrame Señor Le estás diciendo lléname Ahí le estás diciendo lléname Más Con tu espíritu Oh, rima, va, va, va Andara, va, 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 va Sica, rima, va, va, va Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Fuego Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Fuego transformador Fuego libertador No vas a irte igual Mira, si llegaste sin expectativas Ahora sales Reverdecido por el poder de Dios Aleluya Y déjame sentir Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Y lléname de ti Ven, oh Santo Espíritu divino Oh la gloria Y lléname de ti Y apodérate 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 De todo mi ser Apodérate 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 De todo mi ser Ven, ven, ven Espíritu divino Oh Espíritu Santo Haz tu obra Haz tu obra Ven, ven, ven Espíritu divino Más Espíritu Santo Oh Santo Y apodérate 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 De todo mi ser Apodérate 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 De todo mi ser lleno en el nombre de Jesús ahora Él me alza tus manos lleno han querido poner piedra y oposición en tu frente pero el Señor dice tu alabanza buena fuerte y viene un redoma del cielo a tu vida ahora lleno ahora más, más fuego fuego, fuego se caen las cadenas se caen, se caen fuego, fuego transformador o rumababandarabash y carribababababes o fuego que liberta fuego que restaura fuego que quema toda oposición demoníaca llena más, fuego Espíritu ven, ven, ven Espíritu Divino ven, ven, ven y lléname de ti ven, ven, ven Espíritu Divino ven, ven, ven y lléname de ti y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser ven, 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 ven Espíritu Divino ven, ven, ven y lléname de ti más, llena mujeres de Dios ahora se levantan llena levitas y adoradoras de esta casa va a caer el redoma ahora sobre esta casa más fuego fuego pentecostal llenos ven, ven, ven y lléname de ti y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser apodérate, apodera más oh Espíritu de liberación ahora fluye fluye ahí están cayendo cadenas oh Santo hay un mundo espiritual que ahora se está moviendo en la atmósfera y dice a partir de mañana ya nada va a ser igual con esta casa porque cae un redoma y un manto sobrenatural más más ven, ven, ven Espíritu Divino ven, ven, ven y lléname de ti ven, ven más sobre los varones de esta casa llénalos ahora Padre apodérate, apodérate apodérate de todo mi ser apodérate, apodérate apodérate de todo mi ser satúrame Señor con tu espíritu satúrame Señor con tu espíritu oh saturado saturado satúrame Señor con más fuego y déjame sentir el fuego como en el primer amor como en el primer amor ahora fluye como en el primer amor aquí en mi corazón Señor satúrame satúrame Señor con tu espíritu satúrame Señor con tu espíritu Mariela alza tus manos cae sobre ti el espíritu de liberación ahora el Señor dice viene un renuevo para tu vida ahora viene un cambio de temporada aquello que le temías ahora se hace pequeño porque el gigante va a ir delante de ti hija te dice llénala Padre llénala más oh rimababandaraba sacarrimabababababab oh fluye fluya sobre ella espíritu de liberación ahora más 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 una nueva temporada un renuevo sobre tu vida cae una nueva temporada satúrame Señor con tu espíritu 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 y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor ven 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 espíritu divino ven 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 y lléname casa del gran yo soy oh bienaventurado el Señor dice bienaventurado el hombre de esta casa que desde el primer momento dispuso su corazón para decirle yo y mi generación te serviremos oh rumtara bababababa y carri bababababa por tanto caerá honra dice el Señor y caerá honra para tu generación casa del gran yo soy amigos del Espíritu Santo ven 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 y lléname de ti y apodérate 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 de todo mi ser apodérate apodérate vamos y la apodérate 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 vamos y la apodérate vamos y la apodérate vamos y la apodérate dice quien dijo que no que no habrá victoria habiendo conocido a Cristo de la gloria yo digo que si que si venceremos y aunque Satan no quiera victoria tendremos y aunque Satan no quiera aleluya dile quien dijo que no que no que no a Cristo de la gloria yo digo que si que si venceremos y aunque Satan no quiera victoria tendremos y aunque Satan no quiera victoria y ella aquí que de la casa del gran yo soy se levantó una productora dice el Señor conforme a mi corazón y hoy el Padre regala rema fresca para los trabajadores de esa productora y le dice ya viene la recompensa porque aunque el diablo no quiera el Señor va a empezar a abrir puertas que han estado estancadas porque muchos levitas vendieron su ministerio oh pero se rompe porque el fuego del Espíritu Santo lo está rompiendo alábale alábale viene la recompensa viene la recompensa vamos escalando ven vamos llevando la vamos sigamos el camino a vos que con Cristo es mucho mejor vamos escalando vamos hombres de fe mujeres de fe sigamos sigamos angosto que con Cristo es mucho mejor ya viene la recompensa ya no voy a llorar no no porque tengo a Cristo en mi vida ya viene hermano ya viene la recompensa Él no va a tardar iglesia tengo a Cristo en mi vida por eso puedo escalar y a veces me siento débil ya no quiero escalar alzo misma como en el primer amor fuerzas me dan y a veces me siento débil ya no puedo escalar alzo misma y que sucede viene Cristo y fuerzas me dan ya viene la recompensa ya no voy porque yo secaré toda lágrima y nunca más habrá llanto y no estará más el acusador ya no voy a llorar no, no porque tengo a Cristo en mi vida por eso puedo escalar y que escuchen quien dijo que no que no habrá victoria abriendo como sea a Cristo de la gloria yo digo que sí que sí venceremos y aunque Satan no quiera victoria tendremos y aunque Satan no quiera victoria vamos dile quien dijo que no que no habrá victoria abriendo a Cristo de la gloria yo digo que sí que sí venceremos y aunque Satan no quiera victoria tendremos y aunque Satan no quiera victoria ya viene ya viene la recompensa ya no voy a no, no porque tengo a Cristo en ti ya no voy a llorar ya no voy a llorar Tengo a Cristo de la gloria en mi vida Por eso voy a escalar Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ocho años Donde hubo oposición Pero también bendición Ocho años Donde hemos aprendido De Jehová Rafa De Jehová Jiré De Jehová Nisi No ha sido en vano el esfuerzo No ha sido en vano cada trabajo Dice el Señor Porque aprendieron Dándome gloria a mí Y el Señor dice para aquellos Que han caminado de fe Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Por eso voy a escalar Levanta tus manos Levanta tus manitos Ahí donde estás Y dile yo tomo toda palabra Ahora Yo la recibo en mi corazón Dale palmas a Rey que vive para siempre Toda gloria y honra Toda gloria y honra para ti Padre gracias Bendito eres Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor